En tu viejo brazo se quedó el ayer Rasgando del alma arisca que se fue el tiempo En tus manos oladas quedó tendido Tu vela luz abre seca En la mañana llorando siglos a la voz del sol Y el grito invita a expresión 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!